El convenio reza lo siguiente. El convenio de Salto, con domicilio en calle Buenos Aires, número 238, representada en este acto por su presidente, señora Coralia Célica Espelimbergo, documento nacional de identidad 17.298.559, y su secretaria, señora Claudia Marcela Midú, documento nacional de identidad 18.001.225, cuya personería se acredita con las copias del acta de designación de autoridades que se agrega al presente, en adelante la institución. Por la otra parte, acuerdan celebrar el presente convenio de concesión de estacionamiento medido, en el marco de lo autorizado por la ordenanza municipal número 073-16, sujeto a las cláusulas y condiciones siguientes. Primera, objeto de la concesión radio de estacionamiento. Conforme a lo establecido en los artículos noveno y décimo de la ordenanza 073-16, la Municipalidad de Salto otorga al hogar del niño el expendio de tarjetas y el control del estacionamiento medido en los sectores de la ciudad determinados en el artículo segundo de dicha norma, que vamos a dar lectura al artículo segundo de la ordenanza en cuestión, que dice que la zona afectada por el radio comprendido por las siguientes calles, estamos hablando de estacionamiento medido, ¿verdad? Gracias. Calles 25 de mayo desde La Valle hasta Alvear, Buenos Aires desde Valcarce Profesor Montes hasta Viamonte Olavarría, San Pablo desde Sarmiento hasta Bolívar, Sarmiento-Alvear entre San Pablo y 25 de mayo, 9 de julio Aristóbulo del Valle entre 25 de mayo y San Pablo, Rivadavia-San Martín desde San Pablo hasta 25 de mayo, La Valle-Bolívar desde 25 de mayo hasta San Pablo. Proseguimos entonces, cláusula segunda de este convenio que será firmado, el término de vigencia del presente contrato será por el plazo de un año, pudiendo renovarse automáticamente por igual periodo de tiempo por acuerdo común de las partes. En su caso, dicha renovación deberá ser comunicada por la institución 60 días antes del vencimiento contractual por medio fehaciente. Cláusula tercera. Las tarjetas de estacionamiento cuya emisión puesta en circulación y venta resultan de responsabilidad exclusiva de la institución, podrán usarse por el plazo mínimo de media hora a un valor de pesos 3 y a una hora a un valor de pesos 5. Asimismo, la institución podrá comercializar el estacionamiento mensual por un valor de pesos 250. El modelo de la tarjeta es proporcionado por la Municipalidad de Salto y podrá ser modificado toda vez que ésta lo estime conveniente. Cláusula cuarta. Destino de la recaudación. Conforme a lo establecido en el artículo 17º de la ordenanza citada, se determina que la recaudación total del sistema de estacionamiento medido se destinará a la institución en un 95% y a la Municipalidad de Salto el 5% restante. Cláusula quinta. Personal afectado. La institución aportará los elementos necesarios para el funcionamiento y el personal idóneo para llevar a cabo la tarea, quedando expresamente prohibido la contratación de agentes municipales en actividad. A su vez, y con el objeto de dar fiel cumplimiento a lo prescripto en el artículo 12º de la ordenanza 073-16, la institución adjunta la lista de personas que afectará al sistema de estacionamiento medido a los fines de la respectiva toma de razón por parte de la Municipalidad de Salto. Asimismo, queda perfectamente establecido que las personas afectadas al sistema de estacionamiento medido no mantienen relación laboral y o dependencia con esta Municipalidad, dependiendo en forma exclusiva y exclusente de la institución.